¡Hola, hola familia! ¿Cómo están? Por ahí me pidieron que probara cómo funciona el internet de Starlink, de la antena de Elon Musk. ¿Creen que este sea el escenario perfecto? Yo creo que sí. Y de verdad que lo estoy disfrutando. Miren, está cayendo una especie entre granizo, nieves... Allá está la antenita, miren, ahí arriba. Bueno, voy a descargar una aplicación que nos mida la velocidad para que probemos qué tan funciona. Ya se está poniendo blanco el suelo. ¡Ah! ¡A pedir un deseo! Ya, vamos a ver. Ya, aquí descargué estas tres aplicaciones, las cuales vamos a usar. Tuve que poner a cargar el teléfono porque, miren, está con 1%. Ya, ahí. Vamos a ponerle continuar. A ver. No. Aquí le damos cerrar. Comienza a medir la velocidad. La red, miren, se llama Cata Viajera. Obvio, of course. Valor ping. Velocidad de descarga. Valor ping. Miren, sale eso. Hasta aquí. 4, la velocidad actual de la red es equivalente a 4m ancho de la banda. Lento. Ahora aquí, rápido. Ya, ahora les voy a medir con otra aplicación. Ancho de la banda, ya. Vamos a ver con esta. Le damos continuar. Le damos cerrar. No. Ahora no. Cerramos acá. Y ahí sí. Comenzar. A ver, cuánto mide esto. Hay música de tensión. Chun, chun. Chun, chun. Ya nos habrá dado el final. De subida y de bajada. Ya. Y también mediremos con esta. Con Speed Check. Ahí está. De subida. Ahí está. De bajada, 4. Y de subida, 2.74. Bueno, Vicente. Hoy estamos en un nuevo día. Hoy está soleado. Así que vamos a medir en cuánto está la velocidad. Para que tengamos una referencia. Un día que estaba como ayer, nevando. Porque después de que les grabé el video, comenzó a nevar más. Versus el día de hoy. Aquí vamos a medir. Aquí estamos comenzando a medir en cuánto está. Vamos a ver cuánto hay de subida y de bajada. La batería se está agotando. Ahí está midiendo. Vamos a ver. Miren, de bajada tiene 103 y de subida 11.68. Es lo que está marcando en este momento. De todos modos, vamos a hacer otra medición para ver si nos da otro valor. Vamos a poner acá. Vamos a poner acá. De subida, perdón, de bajada nos salió un valor, de subida un valor similar. De bajada, vamos a ver acá. Oscila los 20, 16, 14, 144.000. Y se nos apagó el teléfono. ¿O no? Ah, no. Bueno, ese es el valor que nos dio. Nos vamos a ayudar con esto. Bueno, mi gente, ahí les comparto lo que me habían pedido. La verdad es que yo no sé a cuánto equivalen esos valores, si está bien o quizás es muy poco. Pero yo les digo, de acuerdo a lo que yo lo uso, por ejemplo, subiendo videos a YouTube, no se demora mucho más que lo que se demoraba el internet de la ciudad. La verdad es que ayer me sorprendió porque después que grabé la primera medición, después que nevó y todo, porque después de eso empezó a nevar mucho más. Y me subió dos videos así muy, muy rápido. Yo lo mido con lo que se demoran y todo en subir, especialmente a YouTube. Acá en la casa tenemos conectados dos teléfonos, no, tres, y entre dos y tres de repente viene alguien, se conecta también. Y el computador, hoy día estuve viendo videos en Netflix, una serie, y la verdad es que súper bien. También veo videos en YouTube, cargo otras páginas y hasta el momento han dado excelente. Llevamos, hoy es nuestro octavo día con el internet y la verdad es que han dado bien, bastante bien. No ha dado ningún problema, así es que eso es lo que les puedo contar por ahora. Cualquier cosita me están escribiendo acá en los comentarios y puedo hacer un videito con lo que necesite. ¡Chao, chao!